2023 es un año en el que han aparecido numerosas herramientas basadas en inteligencia artificial que nos agilizan mucho diferentes tipos de trabajo. En este canal hemos estado hablando de diferentes plataformas basadas en inteligencia artificial desde las creaciones de texto con un chat GPT hasta incluso creaciones de imágenes. Pero realmente, ¿cómo la inteligencia artificial puede ser un gran aliado para nuestro trabajo, proyecto o incluso para vender algún servicio? Pues bien, en este vídeo lo vamos a aterrizar a un caso de uso concreto que es la creación de contenido digital para las redes sociales en formato vídeo. De hecho, vamos a estar creando más de 50 vídeos en tan solo segundos y lo crearemos tan solo con dos plataformas que están basadas en inteligencia artificial. Además, estos vídeos que vamos a estar creando de forma masiva y con inteligencia artificial tienen una gran calidad, de hecho van a ser interactivos, es decir, es un tipo de contenido en lo que nos vamos a basar en preguntas y respuestas que funcionan tan bien como estos ejemplos de aquí. Como estáis viendo, algunos de estos ejemplos tienen incluso millones de visualizaciones y es justo el tipo de contenido que vamos a estar viendo en este vídeo. ¿Suena bien? Pues veamos la primera parte. El primer paso de todo es saber de qué vamos a querer hablar en todos los vídeos que vamos a estar creando. En mi caso voy a estar creando 50 vídeos para que veáis de qué forma tan ágil vamos a poder crearlo. Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar de la parte estratégica diciéndoles de qué queremos que sean esos 50 vídeos para que la inteligencia artificial vaya creando cada uno de ellos. Para esta primera plataforma nos vamos a basar en la tan sonada plataforma ChatGPT. Si por casualidad aún no la has utilizado o no te has registrado, te recomiendo que veas este vídeo de aquí en donde lo veíamos en profundidad, creábamos la cuenta e incluso lo veíamos en detalle. Para este vídeo estaremos utilizando un PROM que si aún no sabes lo que es un PROM básicamente consiste en darle un contexto a la inteligencia artificial en formato texto para que nos arroje mejores resultados. Para ver los siguientes pasos y descubrir este PROM os voy a compartir mi pantalla aunque os digo de antemano que todos los enlaces que vamos a estar viendo en este vídeo y todos los PROM que vamos a estar utilizando los vais a tener abajo en la descripción. Así que os comparto mi pantalla y veamos los siguientes pasos. Vale, y una vez estamos en ChatGPT utilizaremos el siguiente PROM. Dime, y aquí pondríamos el número de contenidos que vamos a querer, acertijos, sobre, y aquí pondríamos la tipología de contenidos en la que vamos a trabajar y sus respuestas en una tabla. Añade también un emoticono en cada respuesta. Por verlo en un ejemplo aterrizado que lo vamos a estar poniendo a prueba, yo me voy a estar enfocando a la creación de contenido basada en la geografía. Imaginaros que ahora yo tengo un TikTok que habla de la geografía y le voy a pedir que me cree para 50 vídeos. En este caso quedaría así. Dime 50 acertijos sobre geografía, que es el vertical en el que yo creo que quiere los contenidos, y sus respuestas en una tabla. Añade también un emoticono en cada respuesta. Entonces nosotros simplemente le daríamos un intro y fijaros, ya nos empieza a crear los diferentes acertijos para la pregunta con sus correspondientes respuestas y su emoticono al final. Y bueno, ya lo tendríamos aquí. Fijaros que realmente tenemos una pregunta muy acotada que nos va a venir muy bien para este tipo de vídeos, sus correspondientes respuestas y además un icono que tiene muchísima relación con la pregunta y respuesta. Una de las cosas que os puede pasar, sobre todo si tenéis la versión de chat GPT gratuita, es que aunque le pidáis un número grande de acertijos, como es mi caso, que le he pedido 50, puede ser que se queden un poco menos. Para ello, simplemente le pondríamos que continúe escribiendo. Y fijaros, ahora le pongo continúa y ahora me empieza a poner más acertijos con sus correspondientes respuestas y emoticonos. Vale, y en mi caso ya tendríamos aquí todos los acertijos con sus respuestas y emoticonos correspondientes y ya tendríamos todo lo necesario para ir al siguiente paso. Pero antes de pasar al siguiente bloque, aprovecho que si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta, una suscripción, activa la campanita, ya que en próximos vídeos estaremos viendo más plataformas de inteligencia artificial e incluso profundizaremos más en los PROM para conseguir resultados impresionantes. Y ahora sí, veamos el siguiente paso. Para la creación de estos vídeos con el contenido que hemos creado a través de esta GBT, estaremos utilizando la plataforma Canva. Así que os voy a compartir directamente mi pantalla y veamos los siguientes pasos. Una vez ya estemos en Canva, lo primero que tenemos que hacer es empezar la prueba gratuita de la versión Pro. Ya que realmente la funcionalidad que vamos a estar viendo es de la versión Pro. Pero no os preocupéis, ya que en la versión Pro nos dan 30 días de prueba y hacedme caso que durante estos 30 días podemos hacer contenido hasta para incluso los próximos dos años. Además, para activar la cuenta Canva Pro os voy a estar diciendo un truco para que no os terminen cobrando si se os olvidara dar de baja la suscripción. Así que os voy a decir cómo serían estos siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es prueba Canva Pro gratis. Clicaríamos aquí, le daríamos a iniciar mi prueba gratuita y aquí le daríamos a mensual. Le daríamos a siguiente y aquí ponemos el método de pago que más nos guste. En mi caso voy a poner la tarjeta de crédito. Vale, yo una vez que tengo los datos de mi tarjeta de crédito que evidentemente estarán anonimizados, directamente le daría a Optem tu prueba gratis. Y en mi caso, este mensaje no os parece a vosotros. A ver si ya tengo una suscripción porque realmente esta prueba ya la he estado haciendo con otra cuenta. Así que voy a saltar a la otra cuenta y os voy a mostrar los siguientes pasos. Vale, en mi caso ya estaría en la otra cuenta y para darlo de baja directamente lo que le tendríamos que dar es arriba a la derecha donde estaría nuestro perfil configuración de la cuenta y ahora le daríamos a facturación y planes y aquí aparecería de cancelar la prueba. No os preocupéis, da a entender a priori de que si lo canceláis ahora vais a perder esos 30 días pero no es así. Le dais a cancelar prueba después le vais a dar a cancelar y lo que vais a hacer con eso es que la autorrenovación la vais a cancelar pero los 30 días de prueba los seguiréis teniendo. Y una vez tenemos la versión Pro ya tenemos todo lo necesario para los siguientes pasos. Así que le vamos a dar que queremos hacer vídeos y en nuestro caso vídeos para móvil para poder utilizarlo tanto en TikTok los short los reel etc. Primer paso que tendremos que hacer poner un vídeo de fondo para ello buscaríamos aquí en elemento cualquier vídeo yo os recomiendo que pongáis interrogantes y elijáis aquí en vídeos el que más os interese en mi caso voy a seleccionar este de aquí que simplemente cogiéndolo y arrastrándolo al fondo ya lo tendríamos y ya con este vídeo de fondo lo que haríamos sería la creación de la plantilla para ello ponemos primero un texto como por ejemplo podría ser te sabes la respuesta y os recomiendo ponerlo también con otro formato para eso le dais a Festo le podéis dar al que más guste en mi caso voy a utilizar este de aquí y ya podéis jugar con la fuente que más os interese y el tamaño que más os interese también en mi caso voy a seleccionar la fuente de Anton y voy a disminuir el tamaño de la letra en mi caso hasta aquí para que justo quepa en una línea ahora una vez ya que tenemos esto vamos a coger uno de ejemplo para poner aquí en la plantilla una pregunta la respuesta y su emoticono para ello podemos coger por ejemplo el subtítulo volvemos a echar GPT y en mi caso voy a coger este de modo de ejemplo cojo primero la pregunta copio me vengo aquí y lo pego con comando V ahora mismo no se ve nada entonces selecciono todo con control o comando A y cambio el efecto en mi caso voy a elegir por ejemplo el de sombra y le voy a cambiar el color de la fuente aquí y voy a seleccionar el blanco para que contraste más aquí sí que voy a aumentar el tamaño de la fuente por ejemplo a 100 y voy a elegir de nuevo la misma fuente que estaba utilizando antes el de Anton lo voy a centrar un poquito más y ya lo tendremos aquí ahora lo que tenemos que hacer es poner la respuesta para ello podemos hacer un copy y pega de la pregunta control C y control V para pegar y aquí directamente le vamos a poner la respuesta volvemos a echar GPT elegimos la respuesta copiamos con control C volvemos y control V para pegar en este caso al contener la respuesta menos palabra le podemos aumentar bastante más el tamaño por ejemplo a 140 lo pondríamos en el centro y ya lo tendríamos aquí y ahora de la misma forma pondríamos el emoticono volvemos a echar GPT y seleccionamos este icono y lo pegamos aquí lo podemos poner aquí por ejemplo una vez ya tenemos esto ya tendríamos todo el contenido necesario y no os preocupéis de que se pise ya que realmente con animaciones aparecerá primero la pregunta y después aparecerá la respuesta así que no se pisará ahora veremos los siguientes pasos las animaciones lo primero que vamos a poner a modo de animación es como los típicos concursos de preguntas es decir una barra que se vaya consumiendo acorde vaya pasando el tiempo para ello simplemente le podemos dar a la R y ya nos aparecería aquí un cuadrado este cuadrado lo podemos coger lo ponemos un poquito más estrechito a modo de barra y lo alargamos hasta aquí le ponemos otro color que contraste un poco más con el fondo que hemos seleccionado en mi caso le voy a poner por ejemplo este color azul clarito de aquí y ya tenemos todos los elementos necesarios así que ahora vamos a animarlo para ello lo primero vamos a animar este botón de aquí de si te sabes la respuesta le daríamos a animar y aquí podemos seleccionar la animación que más nos guste simplemente poniendo el curso por encima pues nos aparecerán todas en mi caso voy a elegir esta de aquí después para la pregunta voy a hacer que la animación sea esta de aquí y a diferencia del primero como es algo que vamos a querer quitar para cuando salga la respuesta le daríamos a ambos tanto entrada como salida de esta forma cuando vaya a entrar la respuesta se quitará la pregunta y ahora la respuesta simplemente le vamos a dar una entrada porque es el último elemento que va a entrar y queremos que permanezca hasta el final en mi caso seleccionaré este de aquí de ejemplo y la animación la vamos a poner en diagonal para que nos haga este efecto de que va pasando el tiempo para la barra también es importante tener en cuenta que la velocidad tenemos que reducirla a la mínima y ya una vez que tenemos esto lo que nos quedaría sería sincronizarlo con el tiempo para que aparezcan los diferentes elementos cuando nosotros queramos para ello empezamos con este primero y vamos a hacer que la cuenta empiece pasado 0,5 segundos porque la pregunta vamos a hacer lo mismo que comienza a los 0,5 segundos de empezar el vídeo ya que así podemos ver de un vistazo de saber la respuesta y saber un poco de que va el vídeo ahora iríamos a la respuesta y una vez tenemos que empiece a los 5 segundos vamos a quitarlo en el último segundo y medio para poder mostrar la respuesta en el último segundo y medio entonces clicaría la respuesta y pondría que esta empiece en el último segundo y medio al igual que el icono podemos también ponerlo junto con la respuesta vale ya con esto tendríamos todos los elementos sincronizados así que vamos a visualizar el vídeo le doy a empezar ya me pone ¿cuál es el río más largo del mundo? pasa el tiempo y ya me pondría la respuesta el río más zonas hasta aquí ya tendremos un vídeo listo para exportar y compartir en las redes sociales pero no creeréis que esto vamos a hacerlo uno a uno para ello estaros atentos porque ahora os voy a mostrar una funcionalidad con la que vamos a poder hacer todos los demás vídeos de forma masiva y en tan solo segundos una vez que ya tenemos la plantilla para hacer lo que acabo de comentar le daríamos a apps y le daríamos a crear el lote en mi caso no me aparece aquí ya que como lo he utilizado previamente ya la tengo aquí anclada y ahora le daríamos a introducir datos manualmente lo primero de todo le vamos a añadir otra columna de texto para los emoticonos y ahora simplemente lo que vamos a tener que hacer es copiar y pegar la tabla que teníamos en chagpt en mi caso aquí le doy a copiar incluyendo el nombre de las columnas control c para copiar y ahora aquí le daría a control v para pegarlas fijaros ya tendría aquí acertijo control acertijo respuesta con toda la respuesta y emoticonos con todos los emoticonos aquí si os fijáis solamente me ha copiado 29 pero evidentemente yo puedo volver a echar gpt y copiar aún más acertijo pero en este caso ya no copiaremos la cabecera entonces le damos a copiar de nuevo me vuelvo aquí y le doy a pegar y ya tendríamos en este caso 56 y le daríamos a listo ahora simplemente lo que tenemos que hacer es conectar cada uno de los títulos a las cabeceras que hemos subido para ello clicamos primeramente sobre la pregunta botón derecho conectar los datos y aquí le daría acertijo que sería la pregunta ahora clicaría la respuesta de nuevo botón derecho conectar datos y clicaría respuesta y por último clicaría sobre emoticono botón derecho conectar datos y clicaría sobre emoticono y ya está ya lo tendríamos listo aquí simplemente le damos a continuar ya nos pondría por aquí todos los acertijos que en este caso son 56 y le daríamos a generar 56 páginas y fijaros no he hecho ni siquiera ningún corte para que veáis que ya tenemos aquí todas las preguntas vamos a ver un par de ellas para ver cómo han quedado aquí este de Tailandia cuál es el río más largo del mundo que este es el que hicimos antes a modo de ejemplo el río Amazonas y vamos a ver un tercero cuál es la montaña más alta de África el Kilimanjaro y aquí nos aparecería ya tendríamos todos los vídeos en mi caso 56 que si os fijáis no hemos tardado nada en hacer estos 56 una vez ya tenemos la plantilla y ahora tan solo nos queda compartir para poder descargarnos estos vídeos eligiendo aquellos que nos interese por ejemplo en mi caso voy a deseleccionar todas e imaginaros que quiero justo subir hoy es el tercer día y quiero subir el tercer vídeo pues le daría a página 3 le daría a hecho y le daría a descargar y ya empezaría a descargarnos el vídeo elegimos dónde vamos a querer descargar este vídeo en mi caso voy a seleccionar el escritorio le damos a guardar y ya lo tendríamos aquí el tercer vídeo en este caso voy a clicarlo y si os fijáis ya nos aparecería por aquí cuál es la montaña más alta de África que era el tercer vídeo el monte Kilimanjaro y bueno ¿qué os ha parecido este método? realmente podemos crear muchísimos vídeos y además de calidad si nosotros lo sabemos enfocar bien a un nicho concreto en el que se enfoque en las redes sociales al cual vamos a estar subiendo este tipo de contenido sin duda es sorprendente cómo está avanzando la tecnología y en concreto la inteligencia artificial y que nos permite hacer este tipo de tareas de una forma tan rápida que anteriormente tardábamos muchísimo tiempo pero ojo coge la inteligencia artificial simplemente como un aliado ya que sin una buena estrategia detrás simplemente nos agilizará una serie de tareas sin ningún resultado como hemos comentado en anteriores vídeos la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie pero si lo va a hacer una persona con la misma crítica que tú que se puede utilizar mejor la inteligencia artificial artificial no le va a quitar el trabajo 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 no le va a quitar el trabajo